Se llama Tarde o Temprano, un, dos... Noé! Tarde o Temprano, un, dos... Con una ilusión... Va abajo! Que no esté hecho un amor Cuando le ofrecen algo más que amistad Y él no ha escrito jamás Una carta de amor que no se atreve a mandar Que en mi portal era No tuvo un romance en un rincón y un portal Y amo bajo el manto de la oscuridad Tarde o Temprano, un sueño se cambia Y pasan los días sin que el cielo se noble Tarde o Temprano, hay alguna razón Para abrir el corazón Y ansia suyo el error Lo llamo a quien ama y le pide perdón La que no le faltó el valor, colgó el teléfono al oír su voz Que nunca lloró por algo, por alguien que no pudo alcanzar Que no es capaz de perdonar Al día temprano algún sueño se cumple Y pasan los días sin que el cielo se anule Te curo Que no cumplen, duven y atormentan Pero si vienes y a tu antojao te tengo Quisiera Y alguna vez, por una vez, me lo dijera Y nada de nada, ni siquiera tu sonrisa me acompaña Palmecarte Si Dios no soy lo que tú habías soñado Y aún no sé si ha sido yo que no falló Y lo que sientes, a ver si de una vez me aclaró Palmecarte Palmecarte Si Dios no soy lo que tú habías soñado Palmecarte Y lo que sientes, a ver si de una vez me aclaró Y si me quieres, que lo ve para siempre Tarde temprano y aléjate, gracias Ojo A ver pues A ver pues